El día de hoy estamos como Escuela Lorenzo Montufa cumpliendo 86 años de trabajo. Hemos estado varios maestros, maestros que se han esforzado por la educación y la disciplina en la instrucción de los niños. Y el día de hoy estamos en nuestra elección y coronación de nuestra niña Montufa. Están participando 11 candidatas, 3 de preprimaria y 7 de primaria. Y va a ser electa la niña Montufa y será coronada el día de hoy. También la niña simpatía y la niña deportes. ¿Qué otras actividades se han programado? Además de esa actividad, el día de mañana tenemos una mañana recreativa deportiva en Lagazo, donde van a participar todo el nivel preprimario y el nivel primario. Estarán también una convivencia con los padres de familia y va a haber un campeonato, podemos decir, un encuentro entre niños interaucas. Señor, prácticamente esta es la escuela más antigua. Sí, porque estamos cumpliendo 86 años y es una escuela que se ha caracterizado por ser una escuela con disciplina, con una escuela con mucha instrucción hacia los niños. Y por eso es que los padres de familia optan por traer a sus niños a nuestra escuelita. ¡Gracias!